Familia con esta canción nos despedimos No olviden este es el live session de Tómeselo con Cristian Pérez Háganle mis muchachos Oiga lo bueno Cristian Pérez Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces Lo hace para entretenerme y es así Santiago Ángel Hoy recuerdo la canción que le hice un día En el fondo lo sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la saqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Se pusieron groseros A ver Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Como yo quise a esa mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Oh no Todo fue por ella Tanto se burló de mí Y ahora no puedo verla ¡Saludcita!